La madre de Joaquín Guzmán Loera, María Consuelo Loera Pérez, estuvo en la Ciudad de México y acudió a la Embajada de los Estados Unidos, donde recibió una visa humanitaria. La madre de Guzmán Loera busca acudir en compañía de sus hijas a Nueva York para visitarlo y encontrarse, quien actualmente se encuentra preso en la Unión Americana por estos 10 delitos. De regreso a Sinaloa, la madre de El Chapo estuvo acompañada por sus hijas Armina y Bernarda, junto con ellas abordó el avión con destino a la ciudad de Culiacán. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.